Norte, sur, este, oeste, tendremos una fiesta Norte, sur, este, oeste, el cuerpo debes mover Norte, sur, este, oeste, hazlo así como yo Un volcán muy empinado, uh, 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 lo vamos a escalar Desenterrar tesoros, uh, uh, aventuras tú tendrás ¡Sí! Ven conmigo a disfrutar, aventuras vivirás Tus sueños te harán realidad Este viaje va a comenzar Norte, sur, este, oeste, tendremos una fiesta Norte, sur, este, oeste, el cuerpo debes mover Norte, sur, este, oeste, hazlo así como yo Y mis botas voy a usar ¿Qué tal, vaquero? El talón golpear ¡Yita! Y un gran globo elevar ¡Oh, oh, oh, oh! El cielo llegará ¡Ah! Ven conmigo a disfrutar, aventuras vivirás Tus sueños te harán realidad Este viaje va a comenzar Norte, sur, este, oeste, tendremos una fiesta Norte, sur, este, oeste, el cuerpo debes mover Norte, sur, este, oeste, hazlo así como yo ¡Oh, oh, oh, oh! Norte, sur, este, oeste, tendremos una fiesta Norte, sur, este, oeste, el cuerpo debes mover Norte, sur, este, oeste, hazlo así como yo ¡Oh, oh, oh, oh!